¿Qué tal estimados amigos de Enfoque Redondo? Sean bienvenidos al primer programa deportivo, al mejor programa deportivo aquí en Solo UPC Conecta El mejor análisis El mejor contenido Las mejores entrevistas Solo aquí en Enfoque Redondo Estamos con los compañeros aquí en vivo para analizar lo mejor de la fecha 9 de lo que ha dejado la Liga 1 Movistar este fin de semana ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien, José Liño ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo están chicos? Bueno, primero voy a saludar al público ¿Cómo le va? ¿Cómo ha leído en este fin de semana que ha tenido? ¿Va a disparar a ti ya sea sub-17 o la Liga 1? La verdad es que sí, ha sido un fin de semana bastante movido en lo que ha sido el campeonato peruano el sudamericano sub-17 también ha estado muy emocionante el desenlace al final pero chicos, creo que antes de empezar tenemos que presentarnos con nuestra prestida audiencia que a partir del día de hoy van a ser fieles seguidores de Enfoque Redondo Así que bueno, mi nombre es Yuseliño Vázquez Mi nombre es Sebastián Seminario Y el mío es Sebastián Zocla Y bueno, junto con el equipo de Enfoque Redondo les estaremos trayendo lo mejor del torneo peruano y lo que ha sido también este fin de semana el sudamericano sub-17 Cada vez que hay información sobre la selección tanto mayor como en divisiones menores estaremos conversando de lo mejor lo que ha dejado la selección del profe Ricardo Areca junto con las divisiones menores Y bueno chicos, creo que vamos a empezar con lo que ha sido el análisis de la fecha 9 este fin de semana justo al final lo que fue el partido de Cristal retomando el partido porque empezó desde la inferioridad perdiendo el partido al principio 1-0 con un penal un poquito picante bastante un poquito humillante para Cristal que jugaba de local pero al final lo terminó volteando a los últimos 5 minutos Sí, al final creo que Cristal pudo reaccionar y primó más que todo su vigencia tiene un plantel interesante y yo creo que todavía tiene aspiraciones de pelear por el campeonato está arriba con Binacional disputando palmo a palmo creo que se viene una lucha interesante por el título Sí, al parecer el Cristal se confió en los primeros minutos ya que recibió el gol de penal que ustedes acaban de mencionar y también hay que acordarnos que Binacional solo le lleva 4 puntos no es mucha diferencia Claro, la verdad es que Binacional creo que hasta lo que va del campeonato en casi 10 fechas va siendo la sorpresa del campeonato un plantel que viene de segunda división viene ascendido hace un par de temporadas ya, viene de segunda división y con un equipo quizás de tantos personajes no tan renombrados no tiene jugadores tan conocidos Más que todo el colectivo es lo que está primando el ítem Binacional creo y además lo importante es que está haciendo prevalecer su localía creo que la plaza de Juliaca se ha convertido en un lugar muy interesante donde los equipos no están acostumbrados y por lo tanto ahí es donde Binacional refleja su diferencia con las destaca principalmente creo que Andy Polar Vergara Donald Millán jugadores que el año pasado tuvieron un buen desempeño y este año parece que se están consolidando Sebastián, ¿tú qué opinas acerca de por ejemplo lo que viene haciendo la figura Andy Polar en el equipo Binacional? Como ustedes dicen aparte de que Binacional es una sorpresa el joven Andy está haciendo cada vez más sorpresa está dando que hablar en su equipo está destacando en los partidos sin importar contra quién juegue y dónde juegue en algún momento el técnico mencionó en una conferencia de prensa luego el partido universitario que Andy Polar era un jugador convocable como que lanzó una sugerencia una sugerencia indirecta para Ricardo yo creo que por el desempeño que viene teniendo en los últimos partidos los goles que está haciendo el mismo la generación de juego que tiene actualmente Andy Polar me parece muy interesante y por qué no en estos procesos estos microciclos que tenemos probar nueva gente creo que al final ellos van a ganar experiencia y a la larga nos puede servir y lo de Cristal también que al principio empezó puntero del campeonato Binacional que se lo peleaba y como mencionabas Sebastián la diferencia está ahí en unos cuatro puntos no es mucha pero qué pasa ahora con los compadres Cristal y Binacional están poniendo la punta pero tanto Alianza como Universitario se están quedando fuera por lucha de la apertura Alianza viene de perder con Garcilaso en el Cusco y Universitario le prorrogaron el partido con Ayacucho no primero me partí con Juan Cayo y parece que esa falta de continuidad no se espera que no que no le choque en el próximo partido que le vaya a tocar porque como vine varios días sin jugar 90 minutos ojalá como digo no le vaya a chocar y puedan sacar los puntos en el siguiente partido que le vaya a tocar por otro lado me parece que Alianza todavía el profe ruso no llega a encontrar el equipo ideal no se ve todavía a la mano del entrenador galardonado que se presentó en un inicio creo que tal vez la interpretación del juego que están teniendo los jugadores no es el ideal y con algunos cambios algunos experimentos podríamos llamarlo así creo que todavía no logra consolidar su idea no define todavía los laterales el medio campo a mi parecer siento que Cartagena está muy solo y bueno lamentablemente también ha tenido el problema de Mauricio Afonso que una lesión lo ha complicado y Alianza ha sentido creo que en estos últimos partidos la presencia de un 9 creo que el tema de 9 de Alianza es importante se ha confiado mucho en lo que fue o lo que es la figura de Mauricio Afonso en el plantel blanqueazul y se trajo Ugarriza se cuenta también con el juvenil Gonzalo Sánchez pero es como que ninguno de los dos trata de suplir la ausencia de Afonso con este no puede jugar no es como que Ruso no supiera disimular las ausencias exactamente me parece que por el momento Alianza no encuentra no hay un 9 un 9 neto podríamos decirlo así ¿qué opina Sebastián? como ustedes dicen en Alianza todavía parece que Afonso no está en su cien posiciones no está afinado como se puede decir ya que no está como el año pasado que hacía goles en todos los partidos destacaba cuando se jugaba en los clásicos se jugaba contra Cristal y en el lado pasa algo parecido pero en otra parte del campo en la defensa se hace notar que el mudo al parecer que está descansado por el tema de la lesión que viene desde el año pasado le falta mucho le hace falta esa defensa porque en el medio campo para adelante si nos ponemos a ver si es peligrosa la U Universitario creo que es muy interesante en las variantes que ofrece como dice Sebastián en mitad de cancha por arriba incluso en el arco ofrece seguridad creo que Carvalho y Susuc son dos cartas muy importantes y que ofrecen bastante seguridad en el plantel crema si me parece que más que todo el problema como dice Sebastián viene básicamente en la parte de atrás ni Rodríguez el uruguayo Barco el mismo Velarde todavía no han llegado a consolidarse en el equipo y más bien por ahí que Kina sacó cara y el mismo Vázquez claro justo interesante también lo que lo que pasaba con Universitario que el año pasado vino de pelear el descenso y este año es armado con un equipo que se ve que tiene varias aspiraciones se ve que tiene aspiraciones altas para este año pero de todas maneras como usted me dice chicos creo que en Universitario algo que todavía está faltando algo que se debe trabajar más es la mitad de cancha para atrás porque hubieron muchos partidos por ejemplo el partido con Alianza Universidad en el Monumental en el que se expusieron demasiado a la contra Universitario se ponía demasiado a la contra y con un jugador tan veloz como Jack Durant creo que era un pecado jugar así los jugadores mismos de Universitario creo que deben ser conscientes de las limitaciones que tienen en la parte de atrás sobre todo en el tema de la velocidad y a partir de eso armar el equipo porque como estamos diciendo para adelante el equipo básicamente con Germán Deniz que está teniendo mucho más protagonismo que el año pasado está terminando mejor las jugadas de momento si como dicen en la defensa especialmente los centrales no son muy veilosos que digamos por lo general le ganan la espalda y por eso vimos que ha venido varios goles así de desconcentración a la espalda si yo creo que algo de lo que tiene que trabajar Universitario es en eso y bueno para cerrar el tema de hoy el análisis de lo que ha sido esta última fecha Bois que no levanta cabeza sigue siguiendo el cuadero del campeonato tiene 12 empates que son los únicos dos puntos que tiene en la tabla acumulada y después ha sido un pleno de derrotas para el equipo Rosado que ha sufrido algunos cambios estructurales ha traído Nevojales el caso de Pablo Velazza de Junior Ross pero al parecer todavía no se logra la mano del mismo técnico Fernández el argentino que trajeron como el salvador del equipo pero lamentablemente Bois no suma y está complicándose cada vez más con el tema de la baja si nos ponemos a pensar está a 5 puntos de San Martín y de Sport Huancayo que son los equipos que tienen 7 puntos y a la larga tal vez en el acumulado ahí le pueda pasar factura es como que está estancado el Bois todavía no ha levantado cabeza de lo que ha sido el comienzo del campeonato no ha sabido cuajar ideas colectivas el equipo se demora mucho en llegar es como que al momento de llegar a atacar es como que se frenan no acomodan al rival contra el área pero no hay un momento exacto en el que se consolide ese ataque ha sentido la pegada me parece de la partida de figuras importantes como el panameño Luis Tejada Joacínio Rey creo que todavía han encontrado jugadores que puedan suplir esos puestos y a partir de ahí armar las jugadas y bueno y bueno ya el tema pienso que viene un tema tal vez administrativo no saber cómo llevarlo ya que es un equipo histórico que los últimos años siempre ha estado entre que se quede en primera división entre que baja y esperemos que desde lo administrativo ya vayan vayan mejorándolo para que ellos vayan aumentando y subiendo de puesto bueno chicos este es el momento de terminar momento de terminar la sesión de hoy y por la próxima semana estaremos con el nuevo análisis de lo que va a ser la fecha 10 del torneo y con lo que se viene también para la selección en el vistoso con Costa Rica mitad de año antes de la Copa América si así que bueno estaremos con ustedes la próxima semana gracias por estar al otro lado de la pantalla como siempre con otros amigos de Enfoque Redondo creo que se va hasta la próxima semana con ustedes para el próximo análisis de lo que ha sido la nueva fecha y esperemos que la selección también acumule resultados positivos a mitad de año antes de la Copa América bueno si como menciona anteriormente Yoseliño muchas gracias por su sintonía y esperamos verlos la próxima semana bueno también como dicen los compañeros los panelistas nos esperamos esperamos encontrarnos la próxima semana y así cada semana y chicos disculpen que los interrumpa no se olviden que todos los viernes tenemos la sección de entrevistas también a cargo del equipo de Enfoque Redondo y bueno esperamos que nos puedan acompañar también en esta sección de entrevistas a cargo de un par de compañeros también muy talentosos que también acompañan este gran plantel nuestro amigo Alejandro González que también está por ahí está encargado de esta entrevista junto con nuestra amiga Claudia Pérez así que esperemos que disfruten también de la entrevista que hemos preparado para ustedes que saldrá pronto también a través de las redes desde UPC Conecta así que hasta la próxima semana muchas gracias el pasado lunes Pablo Lavandeira Pablo Lavandeira afirmó a Gol Perú que fue un partido que se jugó de la manera que ellos deseaban de la manera que deseaba el técnico Nicolás Córdoba mientras que el portero también el equipo universitario de deportes José Carvalho recalcó la importancia del partido al señalar que era un rival difícil que jugaban en su cancha y que además fue para ellos probablemente el partido más importante del año por el lado del equipo de Miguel Ángel Russo el equipo de Alianza Lima tendrá que levantar cabeza ya que no conoce de victorias desde la fecha 4 cuando le ganaron a Cantolao en el Callao por 2 a 1 este fin de semana visitarán Olmos para enfrentar a Piratas por una nueva fecha de la Liga 1